¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes y les damos la bienvenida una vez más a un episodio de Páginas Críticas, donde como ya saben nos hemos dedicado a comentar las novedades editoriales y algunas ediciones clásicas que pensamos pueden contribuir a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y como pueden ver en esta ocasión pues no me encuentro solo, me acompaña en nueva cuenta mi amigo camarada, fundador de Tiempos Equívocos, Víctor Hugo Pacheco. Víctor, hola, ¿qué tal? Bueno, pues Víctor en esta ocasión vamos a comentar un libro de alguien que realmente no requiere presentación, que es Slavok Zizek, este libro que se llama Pedir lo Imposible, es una publicación hecha por Acal en el 2013 me parece, si no me recuerdo. Y bueno, pues Zizek para algunos es quizás el pensador más importante actualmente, para algunos, para otros Zizek puede ser algo así como el filósofo más peligroso del occidente, que se termina siempre me da cierta risa. Para algunos es incluso un charlatán, o sea, en realidad es que Zizek siempre polariza, encuentra muchísima digamos polémica. Creo que es un pensador de ambigüedades, me refiero en su recepción y yo creo que para poder salir de esas ambigüedades, Víctor, amigos que nos ven, pues hemos decidido vamos a la tarea de comenzar a leerlo de forma seria, tomándose en serio sus aportaciones y sus trabajos, que además se publican a montones en el mercado de los libros, ¿no? Se le puede encontrar con mucha facilidad. Creo que publica un libro por semana, más o menos, una broma, pero se publica de forma enorme. Y bueno, hemos elegido este libro que se llama Pedir lo Imposible porque a decir de los propios editores es una introducción al pensamiento de Zizek, ¿no? Que en realidad, como cualquiera que lo pueda bojear se va a dar cuenta, en realidad son unas conversaciones que Zizek tuvo en una visita que hizo, me parece, en el 2011 a Corea del Sur, lo cual es interesante, ¿no? Es una conversación que se tuvo con un coreano que lleva por nombre Jung Jung Park, que es editor de Indigo Book Company, supongo que es una revista independiente de Corea del Sur. Entonces en realidad es como una entrevista que este compañero de Corea del Sur le hace a Zizek y después lo transcribieron y lo pusieron en forma de libro. Entonces se lee de forma muy, pues muy llevadera, muy amena, ¿no? Esta entrevista. Y bueno, yo creo que sí sirve hasta cierto punto como una introducción al pensamiento polifacético de Zizek y por eso me decido empezar por ahí. ¿Cómo ves, Zizek? Claro. Sí, yo creo que empezaría como con dos comentarios más o menos sencillos, ¿no? En términos de que efectivamente se podría tomar como una introducción, pero para mí más bien sería como una panorámica amplia de todos los temas que Zizek ha tratado de un tiempo a la fecha, ¿no? Temas como la cuestión del proletariado, ¿no? Temas como la cuestión del universalismo, temas sobre los movimientos sociales, ¿no? Su problematización de la democracia, su lectura del multiculturalismo, en fin, una serie de temas que aquí no aborda de manera rigurosa y explícita como lo ha intentado hacer por lo menos en unos dos o tres libros por ahí, ¿no? Realmente también hay que tener en cuenta eso de Zizek, ¿no? Que de todo lo que él publica, realmente su filosofía y su pensamiento político se encontrarán en no más de diez libros, ¿no? Yo diría, ¿no? Como por ejemplo, el espinoso sujeto, ¿no? ¿Tú crees que sería uno de esos libros sustanciosos? Yo creo que sería uno de esos libros sustanciosos, este, Visión de Paralaje, por supuesto, ¿no? Y este nuevo que acaba de salir, yo creo que más bien es eso, ¿no? Es como una panorámica. ¿El de Hegel, no? Ah, bueno, el de Hegel, el de What a Twisted, ¿no? El de... Menos que nada. Menos que nada, ¿no? Sí, ese también. ¿Cuánto tú dices? Esos serían como... Pero... Aquí no vamos a encontrar eso. Aquí no vamos a encontrar eso, ¿no? Incluso me llama la atención lo primero que decías, ¿no? Sobre la ambigüedad, ¿no? Porque incluso si uno pone atención a cómo va a argumentar en esta entrevista que le hacen, este, la ambigüedad salta de una y otra, una y otra vez, ¿no? Porque el mismo Gijek se ha dado cuenta o se da cuenta, ¿no? De que muchas veces, más que argumentar, provoca, provoca, provoca. Es un provocador profesional. Es un provocador profesional, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero en esta entrevista lo curioso es que en varios puntos él tiene que decir, bueno, la gente me considera que yo odio a la democracia, pero no es así, ¿no? Exacto. La gente me considera que yo, este, hablo bien del totalitarismo, pero no es así, ¿no? Esa es ambigüedad porque va manteniendo ese tono irónico, ese tono provocativo, pero en uno que otro momento de este libro, y de hecho es por eso que a mí me parece bueno este libro, tiene que matizar. Tiene que matizar. Tiene que matizar algunos puntos, ¿no? En donde a veces se le va la pura provocación sin ningún tipo de argumentación fuerte, ¿no? Puede ser. Entonces yo creo que eso es también interesante de este libro porque te deja ver un Gijek que está matizando, ¿no? Tomando cierta precaución con su mismo discurso. Bueno, yo cuando decía que había ambigüedad con Gijek me refería un tanto a su recepción, pero me parece que esa ambigüedad que se provoca en la recepción de Gijek, como tú dices, también se debe en cierta medida a la provocación, yo diría, endémica de sus textos, ¿no? O sea, si se dedica a provocar y asume temas siempre, digamos, difícil, así duran, ¿no? Y entonces ahí se dedica a provocar. Y creo que eso produce cierta, yo digo, ambigüedad en su recepción porque hay quien lo odia y hay quien lo ama, como cualquier otro autor, pero especialmente con Gijek se puede encontrar uno con esas opiniones tan polarias, ¿no? Por una parte creo porque Gijek se ha convertido, lo quiera él o no lo quiera, yo creo que si lo quiere, pues se ha convertido en un autor de más media. Eso es un punto que no se puede sorlayar, ¿no? Desde que se le vincula sentimentalmente con X, con Y cantante, o que se le llega a decir que él es el Elvis de la filosofía, ¿no? Cuando él mismo luego dice, bueno, no me gusta que me diga que soy el Elvis de la filosofía porque entonces ya no se me toma en serio, ¿no? Que es lo que él llega a decir, ¿no? Bueno, pero eso es, en cierto punto, responsabilidad un tanto, digamos, de su forma de hacer filosofía, ¿no? Contar chistes, etcétera. Que yo creo que está muy bien porque eso hace que en cierto momento se desacralice o se desacademice, pues la discusión, ¿no? Eso me parece interesante. Ahora, habría que decir que este libro, Víctor, fue escrito al calor de lo que se conoció como la Primavera Árabe en el 2011, ¿no? Está muy al calor de estas, ¿cómo podemos llamarle? Insurrecciones que se dieron en Egipto, que se dieron en Siria y que ahora en el 2016 sabemos en qué acabaron. Bueno, no en qué acabaron, pero sí en qué cantaron y que le sirve como también, como marco a Gilek en esta charla que tiene con John Jung Park para hablar de un tema que a mí me parece fundamental, que es el tema de las posibilidades de la revolución, ¿no? De ahí que el título, ¿no? Pedir lo imposible, ¿no? Y él, claro, todo el mundo sabe medianamente que se ha acercado a la bahía y que él tiene una impronta ahí muy interesante, lacaniana, que intenta, pues no sé si así, combinarla con Hegel, con el idealismo alemán, al modo en que él lo lee. Y entonces él trata de pensar esta idea de que lo posible es posible, ¿no? Porque lo posible se vuelve realidad, ¿no? Digo, lo imposible se vuelve realidad y eso sería, digamos, la idea que tiene de revolución, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo imposible entonces se vuelva realidad, ¿no? Y aquí alude a una imagen teológica que él mismo matiza inmediatamente sobre la idea de los milagros políticos, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? Nadie veía la posibilidad de que en una organización social como puede ser Egipto surgiese una insurrección y sin embargo surgió, ¿no? Y eso le llama él un milagro político, ¿no? Milagro en el sentido, dice él, de que nadie esperaba de que eso fuera posible en Egipto en ese momento, 2011, ¿no? Y eso le lleva a plantear una pregunta que no sé si a ti te llamó la atención sobre cuáles son las condiciones que se requieren para, digamos, volver real eso imposible, ¿no? Y él dice, bueno, la experiencia histórica nos ha demostrado que no puede surgir esa insurrección o eso que llamamos revolución, allí donde la situación es más crítica, donde la situación es más desesperada, donde la situación se encuentra en un punto, digamos, así de inviabilidad, ¿no? O sea, un punto extremo, ahí no puede surgir, ¿no? Porque dice, para que la gente demuestre su furia y para que la gente demuestre su inconformidad, se requiere que esas personas o esas gentes tengan un mínimo... Un mínimo de conciencia. Un mínimo de, claro, de conciencia, pero también un mínimo de seguridad. O sea, la revolución no puede surgir en las condiciones más paupérricas, ¿no? Es decir, él, sino que debe surgir allí donde por lo menos se tiene la condición mínima de poder pensar y de poder, digamos, expresar la furia o el descontento, ¿no? Es decir, lo cual es realmente complicado porque entonces eso nos llevaría a las famosas revoluciones de café, ¿no? ¿Qué le ha decirle a Puno, no? Esas revoluciones donde vas a la marcha, ¿no? Apoyándonos a los 43, a la 100, etcétera, Y terminada la marcha te vas a tomar un café a platicar sobre cómo estuvo la marcha, ¿no? Y eso hace que la revolución se vuelva descafeinada, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque por dos cosas, ¿no? Una es, evidentemente, yo creo que Gijek nunca le ha apostado tanto a una situación extrema, ya sea de pobreza, de explotación, ¿no? De violencia, para que una situación de rebeldía o revolucionaria pueda estallar, ¿no? Me parece que él siempre ha estado como muy en esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque él iría más bien, a mi parecer, en una línea en donde, en otros textos lo argumenta, aquí no, pero donde él constantemente dice la revolución se justifica por sí misma, ¿no? La revolución, para ser revolución, no necesita de esas otras condiciones para poderse realizar, ¿no? Cuestión que es interesante, ¿no? Porque es hasta cierto punto un posicionamiento con esas viejas tesis, ¿no? En donde se requieren las condiciones materiales adecuadas para que el acto revolucionario se propicie, ¿no? Hasta cierto punto eso es un Gijek muy voluntarista, a veces en ese sentido. Puede serlo, pero por lo menos sí es un Gijek que está criticando esas otras teorías revolucionarias o esas apuestas revolucionarias por la pauperización, ¿no? O sea, el más pobre desesperante de la gente cuando le parte el pan en la mesa va a salir a la calle, ¿no? Y dice, no, ahí lo que se abre es el riesgo de que eso devenga otro tipo de cosas más terribles, ¿no? Como el totalitarismo, los fascismos, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí no hay tanto una apuesta por ese tipo de voluntarismo pauper, yo le llamaría para ponerle de buena manera, ¿no? Sí, sino por un subjetivismo, ¿no? Exactamente, un subjetivismo político más, para algunos incluso, yo diría, light, ¿no? O sea, para decir que Gijek es el filósofo más peligroso del occidente y uno lee algunas de las afirmaciones que lanza aquí, como por ejemplo una que dice que cuando uno está por la revolución uno debe estar a favor de la ley y el orden, ¿no? O sea, eso lo escuchan compañeros que se vengan anarquistas y bueno, ya de pequeño burgués no lo van a bajar, ¿no? O sea, apostarle por la ley y el orden, dice él, ¿no? Porque cuando se pide la ley y el orden ya sabemos en qué acaba eso, ¿no? Acaba en el terror, ¿no? Y luego pensamos en la guillotina, ¿no? Sí, espérame. Antes de... voy a ir a ese punto también, ¿no? Porque es realmente interesante, ¿no? Y es parte de la apuesta política de Gijek, ¿no? Pero yo creo que habría que detenerse a analizar por qué la ley y el orden, ¿no? Claro. Sin embargo, otra vez la aspecto... No es la serie de televisión, por favor. Claro. La segunda... Sí, no es la serie de televisión. A ver, se fue una idea muy canteada, a mí me parece, ¿no? La segunda cuestión que yo iba a decir con respecto a esto de las posibilidades de la revolución es que justo, ¿no? Lo que tú mencionas, de que Gijek estaría viendo ahí la posibilidad de un estallido revolucionario solo en un contexto de seguridad, ¿no? Este... o seguro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, que tenga por lo menos cierta seguridad, ¿quién lo dice? Dice, a mí me gusta estar seguro, ¿no? Incluso él mismo dice, yo he vivido momentos de guerra donde se pierde todo este derecho, donde se pierde toda la ley, se pierde todo el orden y no es nada grato. Sí, sin embargo, lo curioso es que justo todos estos movimientos... de rebeldía, ¿no? De revolución o de cierta potencia revolucionaria en algunos casos, no solo de la primavera árabe, ¿no? Sino también de Europa y de América Latina, no puede uno no enmarcarlos en una crisis general del capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí esa idea de Gijek, ¿no? De que se necesita cierta estabilidad, ¿no? Precisamente para que esto pueda estallar, pues a mí me resulta un poco que puede ser criticable, ¿no? Porque justo esa crisis del capitalismo, ¿no? Es lo que está propiciando y potenciando gran parte de esos fundamentalismos, ¿no? Gran parte de todas esas explosiones de violencia, ¿no? Ya sea en contra de los migrantes, ¿no? Ya sea en contra de los trabajadores, ¿no? Un desprecio en América Latina de las élites hacia el pueblo, ¿no? Y una serie de cuestiones, ¿no? Que esta embestida del neoliberalismo, a partir de la crisis de 2008 a la fecha, ¿no? No te pueden hacer pensar que esto ha estallado en un momento de serenidad. Bueno, claro. Yo creo que ahí también, quizás porque el texto no puede como hacer las demostraciones necesarias, pero también reivindica mucho esta frase, maurita, de hay un gran desorden bajo los cielos, la situación es excelente, ¿no? Bajo la idea de que vaya, no cae... Se vive en tiempos interesantes. Se vive en tiempos interesantes, precisamente lo que hacía en otros libros, ¿no? O no cae rayos serenos, ¿no? Creo que ahí lo que está apuntando un poco, ya que es una parte que me parece más interesante de estas entrevistas, es a un cambio, por decirlo de alguna manera, de paradigma dentro de la izquierda, ¿no? Dice él, es que la izquierda le ha apostado mucho a la subversión, ¿no? Al desorden, a la insurrección, le dice él. Pero yo creo que dice... La izquierda debe tomar otro paradigma. Debe tomar el paradigma de que la ley y el orden y la moral verdadera somos nosotros, es la izquierda, ¿no? Y esto se ve muy claramente cuando ahora es la izquierda la que carece de entusiasmo, y es la izquierda la que carece de pasión, dice ahí Gilles, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Cualquiera que haya visto hoy la convención democrática, del partido demócrata, no, republicano, de Estados Unidos, ¿no? Ahí los apasionados son los conservadores de derecha que van a poner ahí en la Casa Blanca quizás a un tipo tan nefasto como Trump, ¿no? Y lo dice de forma muy clara acá Gilles. Yo, donde, el único punto donde yo veo pasión dice precisamente en las derechas conservadoras, ¿no? Y eso lo está diciendo en el 2011, pero queda muy bien para el 2016, ¿no? Uno puede ver realmente que la pasión y el fanatismo está también de ese lado de la derecha. Entonces, lo que dice Gilles es, él ve a una izquierda a desapasionar. Y para citar a Hegel, ¿no? Como él también cita a Hegel, ¿no? Nada en este mundo es hecho sin pasión. Entonces, él ve a una izquierda desapasionada y ve a la pasión del lado de la derecha conservadora. Y cita un poema que a mí me dejó realmente pensando, ¿no? Un poema de William Butler Jets en la página 96, que luego voy a leer rapidísimo para ver nuestra opinación de Pacheco, que lo cita, ¿no? Dice, La oscurecida marea de sangre se suelta y en todas partes se anega la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de toda convicción mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. O sea, esta frase, bueno, esta cita de Gilles me parece a mí pues realmente una forma interesante de leer los tiempos interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué lado está la pasión? Y yo pienso que Gilles diría, bueno, la pasión de este lado podría ser un poco contradictoriamente de ahí donde está la ley y el orden, ¿no? Y bueno, quizás podría decirle a Gilles, pues es que la ley y el orden que hoy ahora imperan no es la de nosotros. No es esa ley y orden que él está peleando que la izquierda suma, ¿no? ¿Por qué? Porque la izquierda le sigue apostando por un paradigma subversivo y de estabilización, ¿no? Lo cual es realmente difícil de digerir en una primera instancia si uno lo piensa detenidamente, ¿no? O sea, imagínate, decirle a los compañeros que se asumen como revolucionarios que hay que apostarle por la ley y el orden cuando ellos asumen que la ley y el orden es lo que nos oprime, realmente puede causar ciertos cortocircuitos, ¿no? En algunas lecturas, ¿no? Claro, sí, ahí hay que, efectivamente, puede, como decías, desde una visión anarquista, ¿no? Desde una visión, este, pues muy antiautoritaria, ¿no? Efectivamente, eso va a estallar, ¿no? Sin embargo, yo creo dos cosas, ¿no? Aquí sí hay que tener en cuenta, ¿no? Una, este, es muy canteano, Gilles. En ese punto, sí, la ley, ¿no? En ese punto y en algunos otros, ¿no? Claro. Todo su sustento de la visión del paralaje, ¿no? No se puede entender sin esa apuesta cantidad de nada, ¿no? Yo no soy de nada. Pero, pero es justo lo interesante también de esta apuesta, ¿no? Es problematizar incluso la misma noción de ley, a mi parecer, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Una es precisamente, y aquí es donde yo veía como ciertas ambigüedades del libro, ¿no? Porque justo ante esos tiempos interesantes que se están viviendo, ¿no? Ante esos tiempos de crisis, ante esos tiempos de catástrofe, pareciera que la izquierda lo que tiene que hacer es efectivamente restaurar el orden, ¿no? O sea, poner un verdadero Estado de Derecho. Poner un verdadero Estado de Derecho, ¿no? O sea, si uno piensa lo que se está viviendo en México, ¿no? Este, aquí más que destruir el Estado de Derecho, habría que ponerlo, habría que hacerlo funcionar, ¿no? Sin embargo, también Gijek va un poco más allá de eso, ¿no? Porque apuesta, a mi parecer, también a esta idea de la instalación de un nuevo orden, no solo político, sino también económico, ¿no? Lo difícil ahí, en esta lectura, es cómo será ese paso de lo político hacia lo económico, ¿no? Porque justo gran parte de la panorámica de temas que vemos aquí es cómo pensar precisamente, o cómo traducir todas esas otras luchas que se están dando, ¿no? No solo luchas de clase, ¿no? Sino también luchas desde la identidad, desde el ecologismo, etcétera, ¿no? Hacia un nuevo ordenamiento o un nuevo orden económico, ¿no? Sí, bueno, aquí es un paro, ¿no? Que esa sería también una de las apuestas fundamentales de Gijek. Sí, no quitemos el renglón de que esto es el capitalismo, ¿no? Y no se puede transformar esto si no se cambia el capitalismo, ¿no? Como lo entienden, ¿no? Claro. Regresando un poco a la idea kantiana de ley, que tú dices que hay que poner sobre cuestión, no somos ninguno, bueno, yo no soy ningún experto en la filosofía de Kant, pero la idea que puedo tener yo de ley, al menos en sentido kantiano, es ponerse, digamos, estas normas, estas reglas de forma autorregulada, de forma autónoma, ¿no? Y de esa manera podemos ser libres, ¿no? O sea, poner nuestras propias reglas de comportamiento, nuestra propieticidad de lo que nos hace realmente libres, ¿no? Ahora bien, estas leyes que tú dices que imperan ahora, pues son meramente positivas, para decirlo en términos del joven Hegel, no son nuestras leyes, ¿no? Y por eso es que, digamos, nos oprimen y nos hacen no ser libres, ¿no? Entonces necesitaríamos ahí, digamos, reinventar todo eso, ¿no? Reinventar. Pues eso lo dice. Ajá, y él lo dice, ¿no? Regresar al inicio. Hay varias partes del texto donde él utiliza esa metáfora, ¿no? De comenzar desde el principio. Comenzar desde el principio. Y me parece ahí... Para evitar continuidades, ¿no? Para evitar continuidades, ¿no? Incluso que no se nos malentienda, ¿no? No es que estemos diciendo que Gilles es totalmente kantiano, ¿no? O que va por esa vía, ¿no? No, no dirías, ¿no? Pero justo, ¿no? El asunto sería reinventarlo todo nuevamente, ¿no? Regresar sobre las mismas discusiones, ¿no? Quizás sobre algunos mismos temas, pero reorientar las líneas políticas que se deben de seguir, ¿no? Lo que implica ser crítico con la misma izquierda. Con la misma izquierda, ¿no? Y que él... Intenta hacerlo. Intenta hacerlo, de algún modo, ¿no? Es un ámbito muy, luego, muy egocéntrico, pienso yo, pero intenta hacerlo, ¿no? Porque se sabe por qué nadie critica a China, ¿no? Exacto. O sea, critican a la Unión Europea, critican a Estados Unidos, pero no critican a China, ¿no? Un ejemplo que le pongo. Claro. O él mismo se asume como esta idea de comenzar otra vez para evitar continuidades y comienza a criticar lo que él entiende como las izquierdas postmodernas, ¿no? Esta forma que él ve de que el discurso de la victimización se ha vuelto el discurso dominante, el discurso del poder. O sea, cuando a todos nos victimizamos, entonces, dice eso, no permite precisamente que surja esta verdadera insurrección, ¿no? Claro. O sea, esa crítica, ¿no? Que él siempre está haciendo, ¿no? Y que él hace... A mí se me llama mucha atención. Siempre él dice apostando por una visión europea, ¿no? O sea, él dice que se asuma como europeo cuando, bueno, yo creo que Eslovenia es el margen de Europa, ¿no? Y ahí no se puede evitar, yo creo que hay que decirlo, no se puede evitar notar el sesgo eurocéntrico que tiene Gijek, ¿no? Por ejemplo, dice en algunas partes que Europa siempre ha tenido una imagen buena en la historia, ¿no? Pues es evidente que Gijek no se ha puesto a pensar desde la periferia, desde los centros, ¿no? Aún cuando lanza ahí reflexiones interesantes, pero polémicas, sobre las experiencias de la izquierda en América Latina, ¿no? Uwe tiene ya algunas observaciones sobre los gobiernos de Chávez, sobre los gobiernos de Lula y de Evo, ¿no? Que aún no lo dejan meditando y pensando, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves esa parte de ello? Pues sí, es realmente, yo creo que aquí sí pienso que a veces hay ciertos autores, ¿no? Y Gijek es uno de ellos, ¿no? Este, que arrojan cosas interesantes y uno los puede leer desde América Latina, ¿no? No puede no leerlos, creo, ¿no? Pero teniendo cierta precaución, ¿no? Cierta precaución de que su paradigma de lectura que ellos están haciendo, su lugar de enunciación es efectivamente Europa, ¿no? Y que... Bueno, lo que se imagina que es Europa. Lo que él se imagina que es Europa, ¿no? Pero que eso tiene consecuencias incluso, a mi parecer, en cómo la misma izquierda toma posición justo con respecto a la Unión Europea, ¿no? Como si precisamente ya no es la lucha que se debería de dar en los estados europeos, digas Eslovenia, ¿no? Digas España, ¿no? Digas Grecia, ¿no? Sino que en lugar de decantación de la política, forzosamente tiene que ser la cuestión de la Unión Europea como tal, ¿no? Esa es, yo creo que gran parte de la izquierda europea está en esa órbita muy europeísta, ¿no? Eurocentrada, ¿no? Eurocentrada, ¿no? En donde pareciera que el lugar de salvación de la política, forzosamente tiene que ser allí, ¿no? Y vemos que se está desmoronando en 2016, ¿no? Y yo, y no es el primero, ¿no? O sea, uno puede recordar a Negri, ¿no? Votando la Constitución Europea a inicios de los 2000, ¿no? O sea, pero me parece que es un síntoma que la misma izquierda tiene, europea tiene, ¿no? Es que ahora sigue siendo muy eurocentrada, en mi opinión, lo que no significa de ninguna manera que no reconozcamos todos los alcances que puedan tener, ¿no? Claro. Pero estos comentarios que ha sido así, por ejemplo, sobre el gobierno de Chávez, ¿no? Yo creo que ya, porque a ver si nos dabas tu opinión a ese respecto. Sí, ahí, incluso, bueno, la manera en que Zizek se acerca a estos procesos latinoamericanos, ¿no? Que los está dando su opinión en un momento en donde todavía había cierta fortaleza. 2011, estamos hablando de 2011, ¿no? Ahora estamos hablando de 2016. Exacto. Bueno. Sin embargo, me parece que ahí Zizek es muy crítico, sí, de los gobiernos, ¿no? Pero a veces pierde la perspectiva justo de ese empuje que también la derecha latinoamericana ha tenido para derrocar y para poner en crisis a estos gobiernos, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí pone el acento en algunas cosas que uno no puede obviar, ¿no? Que uno no puede decir que no es tan así el asunto, ¿no? En el exceso de personalismo, ¿no? Y de democracia. Sí, critica muy duramente a Chávez. De Chávez, ¿no? Incluso dice que perdió la cabeza. Perdió la cabeza, etcétera, ¿no? Pero, este, si uno pone en contexto a Chávez, ¿no? También debe de ver esa otra parte, ¿no? De la ofensiva de la derecha venezolana, ¿no? Que ha sido muy fuerte, ¿no? Que ha sido una de las más activas, ¿no? Desde inicios de los 2000, ¿no? Cuenta con muchos medios, ¿no? Cuenta con muchos medios. Una de las derechas más, este, clasistas y racistas que tenemos, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que justo, a mi parecer, yo creo que uno de los grandes alcances de Chávez, que por centrarse tanto en esa crítica a la figura, a veces se dejan de lado, y me parece fundamental, es que sirve de posibilidad precisamente para el fortalecimiento de todo ese movimiento que se logró cuajar en algún momento del progresismo. Sí, pero fíjate, pero aunque el día que se está acercando a esas experiencias en América que tiene en el 2011, él ya las ve inofensivas. Inofensivas. Sí, ya las ve inofensivas, ¿no? O sea, dice, bueno, sí, empezaron bien, pero ahorita ya no tiene ningún peligro, ya no representa ningún peligro, dice, para el establishment, ¿no? Y, bueno, se refiere, por ejemplo, ahí deben términos muy duros al ZLN, ¿no? Que si bien no ha sido gobierno nunca, etcétera, bueno, no hubo gobierno, no hubo gobierno, pero no. Dice, bueno, quien dice que ya el subcomediante Marcos es subcomediante, ¿no? Que, bueno, aquí es un chiste muy famoso en Tlaxcala Mexicana, pero sí, su juicio sobre eso es duro, ¿no? Es duro, Gilles, ya perdieron, ¿no? Son descafeinadas, son revoluciones de café. Incluso dice que el ZLN sirve como turismo revolucionario, ¿no? Lo cual no está tan alejado de la verdad, pero la idea es esa, ¿no? Es muy duro, Gilles, en esos juicios, ¿no? Sí, es muy duro, efectivamente. O sea, parece que esos movimientos no han logrado volver real lo imposible. O sea, han quedado en la pretensión de volver real lo imposible, pero no han logrado volver real lo imposible. Yo creo que ahí tendríamos que apuntar dos cosas, ¿no? También para tratar de quitar un poco lo burdo de los comentarios de Gilles, ¿no? Y tratar de poner el acento en una cuestión más política o analítica, ¿no? En el caso del ZLN, él siempre ha sido un crítico de ellos, ¿no? Y es un crítico porque siempre los ha visto en una órbita de luchas identitarias, ¿no? Que él es crítico de esas izquierdas, como le llaman. De esas izquierdas, como le llaman, ¿no? Y de ahí la virulencia que a veces puedan tener sus comentarios, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ese punto y quizás cuando cerramos? Porque es crítico, Gilles, de esas luchas identitarias, ¿no? De esas luchas por, digamos, lo común, ¿no? Que ponen sobre cuestión la idea de lo común. Dicen, ¿cómo vamos a luchar por lo común diciendo que es lo común, no? No, hay que, en la lucha hay que decidir qué es realmente lo común, dice por una parte, ¿no? Y por otra parte, porque para él estas luchas identitarias, o sea, que sería la lucha por los indígenas, por los originarios, por los gays, por las lesbianas, para él no son universales o rompen con la universalidad, ¿no? Sería como su idea quizás yo creo más fuerte, porque para él no es posible universalizarse, ¿no? Por ejemplo, una postura teórica que sí reivindicaría estas luchas identitarias fuertemente, pues, es Negri, ¿no? Y Harcourt con la idea de multitud. Y lo que dice este Gilles es que no, la idea de multitud no permite universalizarse, ¿no? Claro. Sí, para él una de las cosas claves es que todas estas luchas pierden de vista. Lo que para él sería la problemática central, ¿no? La lucha contra el capitalismo, ¿no? Y por otro lado, también las ve de alguna manera como esencialismo, ¿no? O como cierto esencialismo. Y que yo creo que ahí hasta cierto punto uno podría asumir algunas premisas de Gilles, ¿no? Sin embargo, lo que sí es una realidad es que él está viendo también que la conformación del sujeto revolucionario es una conformación que ya no puede ser homogénea, ¿no? Es una conformación que debe de mirarse hasta cierto punto en cierta heterogeneidad, ¿no? Y esto yo creo que quizá aquí no nos dé el tiempo, ¿no? Para argumentar o para tratar de entender la idea. Una idea hasta cierto punto sugerente, pero también quizá criticable que lanza en este libro, que tiene que ver precisamente con la cuestión del proletariado, ¿no? Ah, su visión del proletariado. Su visión del proletariado, ¿no? Porque hasta cierto punto es chistoso, ¿no? Que él les critica a todas estas luchas no lograr la universalidad. Sin embargo, cuando habla del proletario como el sujeto revolucionario, dice, bueno, pero también hay que tener atención. Y me parece que es una precaución legítima, a mi parecer, buena que la hace, ¿no? Hay que entender que ese proletariado ya no es, este, o ese sujeto clasista, ¿no? Ya no es un sujeto de la izquierda del siglo XX, ¿no? Ya es un sujeto que se ha diversificado, ¿no? Un sujeto que se ha reconfigurado, ¿no? Yo sé que vas a... A mí me parece sumamente problemática su posición de proletariado, pero... Pero lo interesante es esto, porque ni siquiera en su visión ese sujeto alcanzaría la universalidad por sí mismo, ¿no? Porque dice, bueno, de acuerdo a esta reconfiguración del capital y a esa reconfiguración que forzosamente ese sujeto tiene, ya no se puede apelar a que él mismo... a que todas las luchas deban de verse bajo esa órbita, ¿no? Entonces nos dice, lo que hay que... lo que tenemos, pues, o lo que podemos ver es que hay que asumir una posición proletaria. Aunque no seamos proletarios... Sí, es lo que dice... Aunque no seamos proletarios, ¿no? Aunque nuestras luchas no estén directamente relacionadas con el antagonismo capital-trabajo, debemos de asumir una posición proletaria. Sí, eso lo pueden encontrar en la página 66. Ajá. Claro. Entonces, eso es muy peculiar, ¿no? Sí. Porque, efectivamente, entonces, ni siquiera a la gran apuesta que él está haciendo, desde esta visión o desde este libro, ¿no?, por lo menos, ¿no?, alcanzaría totalmente ese nivel de universalidad. Bueno, el concepto de universidad a mí me parece sumamente interesante, porque, bueno, lo hace desde... lo que hace desde Hegel, por ejemplo, que estudia de universidad concreta, y me parece sumamente complicado, no lo vamos a poder agotar en estos pasos de nuevo, pero sí nos comprometemos a seguir haciendo espacios sobre libros de Zizek, hay mucho que discutir y leer con él. Yo creo que quizás, por cuestión de tiempo, Víctor, podríamos ya comenzar a dejarle aquí, porque se nos agota el tiempo y los camaradas que ven YouTube no son tan pacientes, entonces hay que hacerlo, experito. Ahí salió una crítica a los que nos ven. Entonces, bueno, habría que recomendar o no esta lectura. ¿Tú qué dices, Víctor? Yo creo que sí, ¿no? Insisto, sirve para tener una visión panorámica del autor. El autor trata algunos temas que, más que atenerse a la cuestión histórica de que nos puedan decir mucho de cómo devino toda esta cuestión de la primavera árabe, etc., lo interesante es que hay algunos temas que, independientemente de en qué derivaron, siguen siendo totalmente actuales. Uno es la, yo creo, pienso, pensar las posibilidades de la revolución en los momentos de crisis del capitalismo, ¿no? Ese es uno de los temas que, a mi parecer, uno puede dialogar, uno puede entrar en diálogo con este libro, ¿no? El otro es, precisamente, con esto último que estábamos acabando, ¿no? Pensar la reconfiguración del sujeto revolucionario, ¿no? ¿Dónde estaría? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién cambia de paradigma? La izquierda tiene que cambiar de paradigma, ¿no? ¿Cuál sería, no? Otro punto interesantísimo, que aquí lo abordamos solo desde esa perspectiva un tanto kantiana, ¿no? Pero que me parece que es una discusión fundamental para muchos de los autores más importantes en términos filosóficos, que es la cuestión de la ley, ¿no? Incluso Zizek lo discute, ¿no? En otros términos, ¿no? Con la figura de Pablo de Tarso, ¿no? Que es una figura en donde están discutiendo Badiou, Dulce, etcétera, un montón de gente ahí, ¿no? Y que el tema fundamental es precisamente cómo apostar por la subvención, ¿no? O sea, más allá de la ley, más allá de lo que implica la ley, ¿no? El tema de fondo es precisamente pensar la cuestión de la resistencia. Pues bien, entonces, Víctor, con esa última reflexión de tu parte, ahí le dejamos por este episodio, pero nos comprometemos aquí, yo, aquí en Plaza Víctor Hugo, a que sigamos discutiendo obras de Gilla, que esta es una media introducción. Ya veremos otra un poco más sustanciosa y quizás lo hagamos con un poco más de cuidado. Pero bueno, ahí está la invitación, que en realidad, para leer al Gilles, ¿qué invitación? Es un autor de más media, está en todos lados, pero por eso mismo hay que entrarle, ¿no? Pues eso es todo, muchas gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos en el próximo episodio de Páginas Críticas. Páginas Críticas